Eres un maldito ñoño, Frost, porque te sabe las cosas que tienes que hacer para pasarlo, sí, lo soy, a ver, vamos para acá, aquí lo que tenemos que hacer... Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar con la serie de Mayoras Más, nos quedamos en que recuperamos la ocarina y vamos a ver qué onda, a ver... ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Bueno, aquí lo primero que vamos a hacer es, antes de ir al pantano, que es donde se supone que debe de seguir este de su madre, vamos a ir para acá, vamos a recolectar unas cosas que nos van a hacer falta para que eso nos facilite un poco más el juego, se torne un poco más fácil, más rápido, entonces aquí, bueno, como pueden ver ya habíamos entregado esa hada, ¿no? Vamos a ver... Verga, ¿qué pasa aquí? Me hago bolas, vale, vale, vamos a agarrar esa máscara, verga, ah, así con este... Ok, ahí está la máscara, nos la vamos a poner, vamos a agarrar ese helada, vamos a ver a lo que va a pasar, bueno, los que ya lo han jugado, ya más o menos van a entender la idea que... Ya, ya la agarré, ahora sí, tenemos que entregarla acá, bueno, y estando aquí ya agarrando la hada y antes de ir con la hada, antes de que se me pase, también tenemos que hacer que pase la noche, vamos a hacerlo rápido, es... Y aquí nos encontramos aquí, al señor del molino, ¿qué va a pasar? Vamos a hablar con él, dijeron que tocaba demasiado alto cuando estaba atractando en mi habitación, se enfadaron, sí, ahora estoy muy triste, estaré aquí toda la noche lejos de ellos, y tú eres un niño, así que deberías irte a la cama. Ok, entonces, vamos a ponernos... vamos a quitarnos la máscara más bien. Ok, dijeron que... ajá. Estimado invitado, hace mucho estaba en una compañía de animales con perros y burros y demás. ¿Cómo? ¿Cómo puede unirse un hombre? El motivo es que un hombre también es un animal, mi niño. Todos eran geniales, pero había una cosa que no me gustaba. ¿Por qué el perro era líder? ¿Fui debido a que yo tenía algo malo, señor? Oh, ese perro era un líder, en equilibrio, siempre tenía una compañía estelar, daba igual que animales trabajaran en ella. Ese güey está medio loco. Es... es... la razón de que robara la careta de perro, la robé. Maldito delincuente. La quería porque era la careta del líder, pero yo no la necesito, se la daré a mi invitado. Pero esa no es una careta del perro, el hijo del perro, bueno ya. Esa careta nos va a servir bastante ahorita para lo que vamos a hacer. El líder fue un buen instructor, sus miembros duran rápidamente, se hacen adultos en el instante. Ok, vamos a hacerlos adultos. Para esto nos vamos a... transformar. ¿Cuál puso que se transforma? No sé si le puso que se transforma, pero es transformante, vámonos. Vale, ya llegamos. Vamos, ya llegamos. Perfecto. Entonces, bueno, como la vez pasada ya nos dio lo que fue la barra de magia. Ahora no la puede volver a dar o hacer más grande, obviamente. Entonces lo que va a hacer, que cada que regresemos nos va a aumentar los corazones. O nos va a aumentar la barra, no la va a llenar si está vacía, ¿no? Ahora esto no lo puedo apretarte, déjame aliviar. Lo que les digo va a aliviar nuestra salud. Pero aparte de eso nos va a encargar la misión. La misión. Oh, amable jovencito. Las hadas extraviadas están repartidas por los cuatro templos de esta tierra. Por favor, debes encontrar a las hadas de algún modo y devolverlas a sus fuentes. Además, aumentará tu energía. Me apendejo. Permíteme entregarte algo bueno para que las hadas extraviadas no te teman. Una réplica de ella. Obtienes la careta de gran hada. Póntela con cédrala. Sí, sí, sí. Sabrás que está cerca de una hada perdida con un templo si el pelo de la máscara comienza a reducir. A reducir. Güey, eso no me acordaba. Entonces, ah, sí, creo que empiezan a salir como pinches brillitos todo ese rollo. Así como es, justamente. Eso nos ayuda bastante para lo que son las hadas que luego están así como que bien escondidas. Bueno, ya tenemos la careta que aquí debe de aparecer. Ahí está. Ahora, vámonos para acá. Vamos a ir por otra máscara. A ver. Alto ahí. Buscas algo por los pantanos. Hay muchos peligros fuera de la ciudad, así que no puedo dejar que un niño como tú. Una espada. Mis disculpas, mi señor. Oh, señor. Me equivoqué al tratarme como un crío. El pantano del sur del bosque de catarata está en esa dirección. Tenga cuidado. Ok. Vamos para que la verga... Ahí está. Perfecto. Entonces ya estamos aquí. Entonces. ¿Aquí qué va a pasar? Más de qué va a pasar. Déjenme ver. Ok. Según yo, nos tenemos que ir por aquí de este lado. Uy, se traba. A ver, vamos por acá. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? Vamos a tener que tocar la melodía para adelantar el tiempo al tercer día para que en ese día ya esté destruida. A ver, vamos a ver qué onda. ¿Cómo va esa pinche crola? ¿Qué joder es? Ahí está. Ah, sí. Bueno, aquí ya estamos en el amanecer el tercer día. Ese anciano ya tiró la piedra. Entonces, vámonos para acá. Y entramos a la granja. Creo. Rancho Romani. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a... A hacer más... A retras... No. ¿Cómo se dice? A ralentizar el tiempo, ¿vale? Entonces, tengo que tocar. ¡Uy! Se entra. Empece. No, pero esas son rolas que como que uno tenía que... Uno experimentaba con la ocarina y la sacaba. Bueno, sí, yo le hice las primeras veces que lo jugué. ¿Quieres ralentizar? Sí, lo quiero ralentizar. Ok, entonces, para tener tiempo, llevármela con calma y todo el rollo. Ok. Ahora sí, vamos. Ahí está la luna. Aquí ya está cayendo. ¡Se me mira! ¿No es tu caballo? Epona, la encontraron. Se nos perdió en la primer parte. Quiere ir a ver a Epona. Una niña, como él. Pero aquí es Epona. Pero ahorita no nos interesa Epona. Ya está llorando porque le robaron sus vacas, los alienígenas. Pero nosotros tenemos que ir al gallinero de allá. Y todo empieza a temblar porque la luna ya se acerca. Vale, perfecto. No me importa. Vamos para acá. Eres un maldito ñoño, Frost. Porque te sabe las cosas que tienes que hacer para pasarlo. Sí, lo soy. A ver, vamos para acá. Aquí lo que tenemos que hacer... Qué verga. A ver. Para acá. Ahí está. Nos ponemos la máscara. Qué verga. Esto no quería yo. Ok, ya tenemos la máscara puesta. Perfecto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? No sé qué vamos a hacer. ¿Cómo se usaba esta madre? ¡Uy! Ya vi cómo se usaba. Verga. Ya le regué. Ven para acá, pollo. Pollillo. Chiquitillo. Churururururú. Ahí van dos. Perfecto. Vengan acá, malditos bastardillos. Bastardirijillos. Tres. Va. ¿Cuántos son, malditos? Acá hay más. Cuatro, cinco. Ok, ok. Seis. Ahí la llevamos. Estas como paredes tienen cara de cara de cara, ¿no? Tienen forma de cara, ¿no? Como que tristes y como que felices. Ok, creo que ya nada más nos falta un pollo. En cuanto tengamos todos, se supone que van a empezar a crecer como gallinas. Como cucos. Me han dicho. Crezcan, bastardos. Allá estás, pinche pollo. Cámara, cámara, cámara. Güey. Eso. Ya tenemos a todos los pollollos. ¡Uh! Piencen a crecer, hijos. Miren. El círculo, ¿eh? Qué padre. ¡Bien! Bien. Y ya están todos los pollollos. Ahora hablamos con ese bastardo. Dice, no lo entiendo, pero ver a mis pollollos con su cresta y todo. Ya no tengo más quejas. Estoy perfectamente satisfecho aquí y te entrego esto. ¿Qué nos va a dar? La capucha de conejo. Esos chicos son todos gallos. Sí, ye, ye. ¿Y para qué nos va a servir la capucha de conejo? Pues muy fácil. Ahora pueden verme así como corro. Y ahora si me la pongo... ¡Uh! ¡Chinga! Lento. Verga, me equivoqué por estar de pinche payaso. Pero, eso es lo que hace. Aquí puedo ir lento y si me la pongo voy mucho más rápido. Entonces nos va a ayudar un chingo en este juego porque es desesperante ir caminando muy lento. Entonces vámonos al primer día de nuevo. ¿Qué sería? A la mierda, hombre. A la seis. Ahí está. Vámonos al primer día. Sí, primer día. Perfecto. Bueno, ya estamos aquí en el primer día. Nuestro link se ve bien puñetas, pero... Con ese capuchón, pero pues... Al final de cuentas es para desplazarnos más rápido, ¿no? Es lo que cuenta. Ahora sí, vamos... Al panchón. ¿Qué verga? A ver, aquí sí. Vamos al panchón. Tenemos que hablar otra vez con ese bastardo. Ok, ajá. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Vamos. Ahora sí, en chinga loca. Vamos para allá. Qué bonito que corra. Hasta girar ya es lento. Vámonos. Aquí nos vamos a encontrar... Un dibujo... Del Skull Kid. Que es más o menos la escenografía por la que aparece en el... Comienzo del juego. Que aquí se ve más distinto y despejado, ¿no? Pero... Y se va un acuerdo de esto. Otel y yo dibujamos esto con el Skull Kid cuando lo conocimos. ¿Cómo me trago? Uh. Nos dijo que se había peleado con sus amigos y que estos lo habían dejado solo. Por puñetas. Por eso miren lo que está haciendo ahora. Y aquí yo creo que está recordando. Cuando llegaron... Ah, el que lo encontraron solo, ¿no? Algo así, me imagino. Ah, estaba allá adentro. Solo había abandonado. Esos chicos que les digo que creo que son chicos del bosque. Algo así. Extraviados. Algo así, se ve muy chiquito. Chinga de frío. Agarrarse sus bolas. Sus hadas bolas. Uh. Y de ahí se hicieron amigos. Destruyeron el mundo. O quisieron por lo menos destruirlo. Esos güeyes, ahorita que vi su plata, de hecho, les enseñan a Link unas que otras canciones. O lo reten en canciones en el Ocarina of Time. Y el dibujo que hicieron. Y se dibuja él. Ahí sus dos hadas. Hechos puntitos ahí nada más. Estoy segura de que fue así porque siempre que estaba broma, así que nadie quería jugar con él. Pero hacer lo que hizo solo por eso. Qué verga hice, ya no entendí. Ah, ahí fue cuando le robaron la máscara al otro güey. Pero qué le va a pasar al otro güey se desmayó, o se durmió, o qué onda. Y cuando obtuvo su fuerza. Que fue antes de que se encontrara a Link. Bueno, entonces es como empieza a suceder todo. Ok, llegamos al pantano del sur, ¿no? Esos bastardos yo creo que ahorita no nos hace falta que les estemos hablando hasta después. Estas ranitas creo que también nos podemos comunicar con ellas, pero será después. Entonces, ¿qué haremos? No sé qué verga vamos a hacer de aquí. Vamos a pegarle esta estatua baboso. Vamos a darle. Ok, de aquí nos podemos transportar al reloj. En chinga, para acá. Perfecto. Ahora nos vamos a convertir en estos bastardos. Ok. Vamos para acá. Vamos a entrar aquí. Aquí nos encontramos a este simio. Nos quitamos la máscara. Nos ponemos bola de conejo. Y ahora sí hablamos con él. Dice, mmm, seguir a mí. Ese mono baboso. Uh. Vámonos. Aquí me quiere confundir el bastardo. Vamos para acá. Sí, con esta máscara, sin problema, lo seguimos donde queramos. ¿Dónde vas, pequeño bastardo? Ok, vamos para acá. ¿Para qué lo estamos siguiendo? Porque, a lo que recuerdo, aquí nos vamos a encontrar a una de las brujas. Malujas. Esas brujas que me parecen, me parece, me parece, valga la redundancia, creo, en este, ocarina. Ostein, que es la bruja del fuego y del hielo. Aquí está la bastardita. Dice, oh, ay, ay, socorro. Ja, ja, babosa. A ver, vamos a ver. Uh-huh. Estaba enfrascada en mis propios pensamientos, recogiendo a Zetas cuando, bam, me golpearon por del tras. Ha de ser una de esas tortugas. Esa malta escula. Ah, fue Skull Kid. Pensaba que era una vieja bruja, no me iba a reconocerle. Oh, oh, pensar que es tan poderoso y que ni siquiera me puedo mover. Tú no tienes nada que te dé energía. Eh, pulsa estar. No, ahorita no tengo nada que me dé energía. Ah, ¿qué es esto? No eres de mucha ayuda. No eres todo lo que... Ay, vieja, babosa, todavía que vengo, a ver qué onda. Entonces vamos a meternos por aquí. Salimos por acá. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir con esta bruja a que nos dé una poción para su bruja hermana. A ver. Ay, esas escaleras siempre me... Ah, ahí está. Ah. Aquí nos encontramos con su hermana. Y dice... Jejejeje, bienvenido. Mis pociones funcionan muy bien, de verdad. Ajá. Qué chido. Ah, ya le contó lo de su hermana, ¿no? Dice que Skull Kid atacó a Kume. Eso es ridículo. Sí, solo era Skull Kid. ¿Qué clase de daño ha podido hacer? Oh, bien. Sí, eso es verdad. Entonces llévala esta poción. Perdona que te lo pida, sí. Ok, pero me quedo con el frasco, maldito anciana. Vámonos. De aquí. Rápido, así ya se... Vámonos. Madres. Bien, llegamos de nuevo con la bruja. Y vamos a poner la poción. Sería de este lado. Me equivoco. Aquí, verga. Aquí, aquí está. Ajá. Hablamos con la bruja. Cámara bruja. ¡Bruja! ¡Ah! ¡Bruja! Ahí está. No te sientes obligado a ayudar a una pobrecita vieja. Ajá. Ok. Le damos la poción. Ah, ese color. Ese color definitivamente es de Kotake. Cámara, hija. Me dejó con la mano extendida, maldita hija de puta. Ahí está. Dice, oh, siento la corriente de energía. ¿Cómo me ha revivido? Muy bien, perfecto. Me ha salvado. Soy la guía turística del pantano. Dirijo al crucero de embarco. Así que ven a verme cuando quieras. Un viaje gratis. Y ya tengo viaje gratis. Ahora vamos por aquí. Porque yo quiero mi viaje gratis. ¿Qué pasó, changuitos babosos? Dice, tener extraños poderes, ¿no? Yo estar observando hace poco agua de pantano en Ponsuñar. Templo sobre Catarata. Muy extraño, hermano. Pero hermano no capaz de encontrar entrada a templo. Templo solo para Deku. Hermano capturado por Deku. Estar en palacio. Socorro. Ajá. Ese monito menso. No habla bien. Vamos por acá. Tu, 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 tu. Y vamos con esta vieja bruja. Mi corazón allá arriba. Y la anciana está aquí. Hola, hojona. Oh, gracias por lo que hiciste antes. A cambio, te dejaré coger el crucero gratis. Ah, sí. Ahora tenemos un concurso especial. Así que te daré esto gratis. Bien. Eso nos pasa por salvar vidas. Obtienes la cámara pictográfica para... Ajá. Perfecto. Solo puedes tener un pictograma cada vez. Pero puedes volver a tomarlo tantas veces como quieras. Ok. Perfecto. Si tomas un bonito pictograma desde el barco. Llévaselo a ese señor de ahí. Bueno. El barco va a zarpar. Entonces ella trabaja para el anciano. Ese gordo panzón feo. Bienvenido al crucero en barco. Por favor, coloca la cámara. Pero ahora no quiero tomar fotos. Entonces será después con calma. Por favor, disfruta del paisaje del pantano. Todo lo que... Ajá. 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 Ahí está el letrero de la otra bruja. Hermana de esta hojona. Y... Qué bonito paisaje. Ajá. Bueno, aquí en esa parte le picamos el ojo a este güey con la balsa. Soy un maldito asesino de calamares o lo que sea. Vámonos. Y este hijo de puta creo que acaba de envenenar el agua. ¡Uh! Destruyendo la naturaleza. ¿Y a dónde hemos llegado? Pues ya hemos llegado a esta mamada. ¿Cómo se llama? El palacio Deku. El agua del pantano dice que está bien lo que te desembarcar. Sí. Vámonos. Y ya llegamos aquí. Pero ahora aquí la dejamos. Ya llegamos a esta. Conseguimos las máscaras que nos van a ayudar bastante en este viaje de calabozos y su mamada esta. Y... Se está poniendo muy buen capítulo. Estamos creciendo bastante en el canal. Eso nos da mucho gusto. Entonces sigan dando like. Compartan los videos. Suscríbanse. Y nos vemos en la otra. ¡Adiós!